Hoy os traigo el otro retinol de All Skin Med. Os conté el otro día que para ir introduciéndoos en el retinol, la fórmula anterior llevaba un 0,2 y podéis empezar poniéndolo todas las noches y la idea es que cuando terminéis el Essential, que se llama, podéis pasar al Advanced Skin Renewal Cell, que ya lleva un 0,5 de retinol. Entonces, lo más seguro es que si habéis hecho el acostumbramiento de la piel al retinol de 0,2 y habéis conseguido ponerle todas las noches, seguramente consigáis tolerar este también todas las noches. Pero bueno, a lo mejor en el salto sí que notéis ese cambio de 0,3 y a lo mejor tenéis que ir un poquito más despacio. El retinol a veces es un poco traicionero y nos tiene que agobiar porque os parece que la piel ya está acostumbrada al retinol de sobra y de repente una temporada a lo mejor también se hace más frío en el ambiente más viento, los agentes físicos también nos irritan y de repente empiezas a no tolerar un producto que ya llevabas mucho tiempo tolerando. No pasa nada. Se descansa, se descansa hasta que la piel regenere completamente, eso es lo que hago yo, descanso unos días y cuando ya me noto, días o semanas, cuando ya me noto que la piel está completamente recuperada, vuelve a introducir y vuelve a empezar despacito, despacito, haciendo otra vez el acostumbramiento. Y luego otra cosa que os quiero contar importante del retinol, hoy a cuento de este de Oleskin. A veces no notáis irritación en la piel, no notáis, decís estoy tolerando fenomenal el retinol, pero no sé por qué me está saliendo un eczema de párpados que no entiendo por qué. Y además no viene a cuento porque vosotros el retinol muy pulcramente os lo ponéis en la zona que corresponde sin acercaros a los párpados, pero el retinol tiene la peculiaridad de que aunque no lo apliquéis en los párpados, la piel se puede generar inflamación en zonas periféricas donde no hemos aplicado retinol. Entonces yo, cuando os veo con el eczema de párpados, lo primero que os pregunto muchas veces, ¿no estarás utilizando retinol? Bueno, que no pasa nada, yo sabéis que lo precibo muchísimo, pero si me decís que sí, os digo, descansa un poquito de retinol en el resto de la cara, el eczema de párpados se recupera completamente y lo volvemos a intentar.